Hoy es el día para acompañar mis penas con tragos al ritmo del mar La tarde se llena de felicidad y sobre mañana mejor no hablar Ya voy contento, ya bailo mejor, con cada trago se va el dolor Un poco de ron, dos jupitos de hielo, aunque tenga pareja me siento soltero Ya nada es como era antes y mis problemas parecen irrelevantes Y tú no eres como eras antes, mis piernas bailaban solas contigo hasta las 3 ¿Dónde está mi ron y hielo? Mi alma necesita descansar Voy a beber hasta caer al suelo que no me puedan levantar ¿Dónde está mi ron y hielo? Mi alma necesita descansar Voy a beber hasta caer al suelo que no me puedan levantar Voy a beber hasta caer al suelo que hayas en los comentarios, дорогие друзья, Mercedes AMG GT R. Se primera vez, parece que el carácter y energético, pero en realidad no así. Sí, sí, es necesario decir que el mercado y el salón son los más grandes y, sin embargo, el único destino de este carro. Para que se veía, quiero decir que de este mercado de Vosco, se puede que el mercado de este mercado de 15 millones de euros. Si compraron auto bu, lo primero que necesito encontrarlo, a esto, por lo menos, en el 5 server, es muy difícil. ¿Por qué? En este video, сами lo entienden. El costo de GT es 13.500.000. Por lo tanto, incluso con el costo de comprarlo por GOS, la economía no será demasiado grande. Y, por lo tanto, el costo de GT es como mínimo de 0.500.000.000. Listo, yo compré el GT por 800.000.000.000, si ser decirlo, por 14.300.000.000. Este dinero, ya les gané no solo un accidente de la car, sino un accidente de la caridad. Lo que en el sistema está el base stage. De todas estas dos estes, es una de las características de esta caridad. Así que, en este caso, la caridad es 318.000.000.000, y en mi caso, con base 327.000.000. Si decimos a second stage de la velocidad, la máxima aumenta hasta 343 km por hora, y esto es un problema. ¿Qué si puedo decir, si puedo comprar absolutamente otra машina, pero en 2,5 veces más, y por lo que la máxima va a ser más alta? Yo hablé sobre Ford Mustang Shelby, sobre él no voy a hablar, solo les voy a mostrar los resultados de la carrera de este Mustang y AMG. Por lo que vemos, que Ford estuvo, pero bastante indignante, que la diferencia entre las cifras por medio de la mitad de la película, si alas el cambio de la 250 km por hora, yلي más mucho. Así que es la cuestión de pagar más a 2,5 veces más, no para que la carro más medlecine y es más fácil y más, pero si no, el jugo para управitar la engine y es más altísimo, pero no. Pero ¿por qué yo lo hice así? No es que dicen que se encuentran en la madera, porque en primer lugar vemos un verdadero Sportcar de Mercedes. Spoiler, la presencia de la posada, el cargón de las detalles, el increíble y el cabezón, el cargón de la cabezón. En la especialidad de la cabezón es la dinámica de paventura. Y cuando todo esto se ve, tú уверas que la cabezón de todas tus ожидaciones. Seguir en el salón y verás no menos bien la imagen. Alcantara, coches, perfecta color, elegante monitor. Si te fijas en el gas y entiendes que la máquina es capaz de no lo que te esperaba. Así que, queridos amigos, aquí el problema, ¿por qué estas máquinas tan malas? En la provincia más se observan en SDV características y la ценación. Podemos que la máquina de esta marca, y yo no soy excluyente. Plus, este Mercedes es una de las más nuevas máquinas por el año. Ah, sí, es importante decir que el Mercedes es muy duro. El chupo y tiene una tarjeta. Y a tiempo de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta ya casi 500 millones de dólares. Por ejemplo, el Mercedes es mucho mejor. Pero, en general, esto es de 100. La máquina, debido a su neliquididad, muy rato se encuentra en las drogas. Y esto hace ella, por su nombre, únicamente. La trajeta de la tarjeta de la tarjeta. Y a tiempo de la tarjeta me hicieron muchas compilidades. Y a la tarjeta que me ha hecho en la tarjeta y la tarjeta de la tarjeta. Y a la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta. Yo estoy довolvido con la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta de la tarjeta. En conclusión, quiero preguntar, ¿quién es un Mercedes? Y a qué впечатlений de este Mercedes? Y a la tarjeta de la tarjeta.